¿Qué tal chicos? Yo soy Kike, bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress. Esta es la segunda parte del demo de Life of Pi, que es básicamente el Dark Souls con Pinocho. Hice un par de runs para juntar más almitas, comprar la espada pesada y algunos objetos que nos cargan de electricidad las armas, para ver si así logro derrotar al pinche payaso que la neta está pasado de lanza. Y más para un neófito, un polluelo en esto de las artes Dark Souls-escas. La verdad es que sí, sí me cuesta poquito de trabajo, pero mira, ganas no faltan. Aquí estamos echándole todos los kilos del mundo y vamos a ver si finalmente logramos derrotar a este joputa que sí se pone perro. ¡Suscríbete al canal! ¡Párate, mijo! ¡Ah, es pinche salvada épica! ¡Ah! ¡Ah! No, no. No, manches. Ok, sí está... Sí está rudo. Está bastante, bastante rudo. Creo que tenemos la idea correcta. Solo hay que aplicarla... Pues bastante mejor implementada. Vamos a atranarlos con el brazo. Para no gastar las armas. Pero sí, sacar un poquito de... ¿Cómo se llaman estas cosas? De las almitas. Y poder comprar los objetos eléctricos. Bueno, ya. Tendré que matar a estos ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un run sin comprar nada para dejarlo para el siguiente. Vamos a hacer un run sin comprar mar caracteres. Vamos a hacer un run sin comprar. Vamos a tirarla abajo. Vamos a hacer un run sin comprar un run sin comprar. Vamos a dar un run sin necesito de заключitamente... Está bien, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. 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 ذا. estén. Está bien. interests. ¿Estás bien? Uy, no. Lara. Está bien. Federico. Está bien. Gracias. Nos están dejando explorar bastante más de lo que pensé. Yo juraría que después el jefe... Iba a esperar el final del demo, pero no. Esta es la versión del Jiminy Cricket. Nosotros Stargazer. Ahí tenemos. Ah, sí, se ve bien chido. Debe extrañar el golpe del brazo robot, pero no está mal. También el garfio como que les aplica un ligero stun. Nuestro propio hookshot. Usted se ve como Timothy Charmander, este güey. Me cae. A ver... Cálmense muchachos. Cálmense. Cálmense. No hay necesidad de ponernos violentos. Tenemos... Si ahora aquí... Ah, sí, sí nos da más punch. Aquí no podemos reemplazar nada. Aquí no tenemos un amuleto. Ah, mira aquí. No, no puedo cambiar el brazo. Chancos. A ver qué más hay. Vamos hacia arriba. Clásico Dark Souls, eh. Enemigos en las esquinas. Ahí en los puntos muertos. Ahí en los puntos muertos. Ok, hay daño por caída. Es bueno saber eso. Muy bueno saber eso. Ahí está. vamos a ir por acá aquí habíamos subido las escaleras des ya creamos el atajo uy, un nuevo tipo de robot me volvió a equivocar de botón uy, fragmento de estrella se ve que sí va a tener un lore bastante interesante como que sí va a haber pedacitos de historia que combinan un poco el cuento con la versión de los desarrolladores se me acabó la stamina y me quedé entre ellos vamos a avanzar un poquito rápido ignorando algunos enemigos para ver más del nivel avanzar un poquito más y no nada más quedarnos con la misma zona o el mismo escenario vamos a Rikis tú no los peles mi Pinocchio tú no los peles córrele mi Pinocho córrele pendejo me distraje ay, como soy imbécil si me pase de estúpido venga, pero desaparecieron los enemigos, ¿no? ahí están no, bueno estuvo super intensa esta parte no vayanos a parte 3 también la vida sincero quiero Gracias.